Un hombre fue ultimado a tiros por unos individuos que luego de perpetrar el asesinato escaparon. En el atentado una niña pequeña quedó lesionada al ser alcanzada por una bala perdida, de acuerdo con la información obtenida por esta agencia de noticias. El suceso fue el pasado miércoles en la Colonia México, en esta ciudad de Jacona. El acontecimiento fue en la calle Michoacán, casi esquina con la calle Lázaro Cárdenas. Ante el llamado de auxilio de la gente, al lugar acudieron los paramédicos de Protección Civil Municipal, los cuales confirmaron el desceso de quien más tarde fue identificado por sus seres queridos como Ramiro C., de 54 años de edad. Contactos oficiales dijeron que el finado era originario del municipio de Panindícuaro y vecino de esta urbe. En el asentamiento anteriormente referido, los elementos de la Policía Municipal y de la Policía Michoacán se encargaron de resguardar el perímetro en apego a la cadena de custodia y así evitar la contaminación de evidencias. Asimismo, mandos de seguridad pública revelaron que en la agresión una bala perdida dio a la humanidad de la menor, Rosa Azucena, de cinco años de edad. Ella fue atendida por los socorristas para luego ser canalizada rápidamente a la sala de urgencias del hospital regional de esta localidad y ahí quedó internada. El asunto es investigado por el personal de la Fiscalía Regional de Justicia.